Y no le diré que pasa, no soy mujer del señor Y no le pongo las palabras, que te la voy sin terminar Y en su proposición, no me la vuelvas a hacer Que si tú lo intentas, ¿cómo dice? Ay, sí, yo, no te puedo caer, cántalo Entre mis pantalones, entre mis pantalones 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 Cintura, oye, cintura ¡Cintura! ¡Eso dice! ¡Qué linda, carajo! Perdona si te hago adorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Perdona si te hago adorar Perdona si te digo adiós Como decirle que te amo Como decirle que te amo Él me ha preguntado Yo le dije que no ¿Qué cosa le dijiste? Yo le dije que no